Vamos a preguntar, a ver, ¿Clavio María Domínguez es el jefe de una secta? Porque yo lo veo cuando vino acá al programa y todo, con toda anécdota, siempre tuvo un mensaje más o menos, buena onda, de amor, de... No está bien que se lo asulte tampoco, eh, a Claudio María Domínguez. Y demás, y yo tuve la oportunidad alguna vez de entrevistarlo en la radio y demás. ¿Él es el jefe de una secta como vos lo presentás o no? Igual déjame decir lo último sobre lo que estaban hablando. Porque una cosa son religiones donde se respeta la libertad individual y una cosa es persuasión y otra es persuasión coercitiva donde te someten con estas técnicas. O sea, no te dan elección, te someten. Bueno, Lopudé y Verbo Divino. Hay un montón de sectas, hay un montón de sectas dentro del catolicismo. Son ramas, son instituciones que se aprovechan de la fe de la gente. Boca Juniors aprovecha de la gente también, porque hace que la gente vaya a ver a Boca. Déjense de joderlo. Pero en el que ha vendido también es... Bien, vamos a ver un poquitito la pregunta que te hizo. Quiero ser susceptibilidad. Pablo, la pregunta que te hizo. Un poco de Claudio María Domínguez. ¿Es el jefe de una secta o es un divulgador de conocimientos diferentes? Bueno, personalmente sigue diciendo lo que vengo diciendo hace varios años. Él es un promotor, estuvo dentro de la organización del Maestro Amor. No es que fue un periodista que fue y le hizo una nota. Por eso yo fui y le hice esa pregunta, porque además hace esa mala utilización del karma al decir que un nene eligió a esa madre y que estuvo bien, que lo asesinen, porque en sí era el karma negativo del nene. O sea, yo lo que le pregunté es básico. Si agarran a un nene tuyo y le pasa lo mismo, ¿qué harías? O sea, no podés dar esa ley como para... ¿Algo dijo parecido o entendí mal? Sí, sí, vos dijiste algo, porque si se produce una muerte de esas características, vos decís que ahí tiene que haber unos estadios del karma. Sí, lo que pasa es que lo estamos reduciendo como a hechos que son inexplicables para el ser humano no evolucionado, además, porque yo no me considero una evolucionaria. Por eso yo digo, estoy hablando de algo que me cuesta hasta verbalizarlo porque es imposible de comprender que le pase algo a un hijo tuyo. Pero, de acuerdo a la filosofía que cree que tiene que ver con el karma, se supone que cada una de las cosas que suceden en tu vida, y es una forma de vida que uno elige vivir o no, cada una, las buenas y las malas, tienen que ver con un recorrido por el que estás transitando desde que empieza hasta que termina. También puede ser interrumpida esa vida. Alguien te puede asesinar en el medio y se interrumpe tu vida abruptamente y tenés que volver a encarnar para retomar lo que interrumpieron. Pero todo lo que sucede tiene que ver con un aprendizaje. Vos podés tomarlo o no, vivir enojado o evolucionar. Está bien, pero hay una gurú, por ejemplo, que escribió un libro donde está escrito que dice que los niños que son abusados buscan el abuso. No, pero eso es aprovecharse de una pelota. Claro, que los niños que son abusados por adultos, el niño busca el abuso. No. Entonces no podés decir eso. ¿Y qué tiene que ver? A ver, yo no lo... En algún momento Claudio María Domínguez salió a justificar este discurso, digamos. Vos que lo seguís, yo no lo veía. No, veía la trasnoche de ese 5N, digamos. Está siendo muy duro para mí con Claudio María Domínguez. Se lo insulta, se le dice que parte de una secta, se le dice que es cabeza de una secta y públicamente lo que se ve de Claudio María Domínguez es una persona que intenta sudar incluso no hablando de religiones, hablando de uno mismo, reconocer tu miseria, tratar de mejorar, tratar de no hacer daño, tratar de... Era un tipo que cura el cáncer también, con imposición de manos. ¿Quién es? Eso lo he visto en un tiempo que estaba distraído. Eso fue hace 15 años y ya pidió perdón. ¿Cómo es la Piper? No hay vuelta atrás de una cosa así. Bueno, para vos no, para mí sí. Listo, cambiemos de tema. Porque si no, no podemos hablar más. Todo lo que haga Claudio María Domínguez está mal porque hace 15 años vino de Filipinas con un VHS. No, no, no. No podemos hablar más. Hace 15 años vino con un VHS y Claudio María Domínguez. Me parece que tendría que estar atento al test que vimos hace un ratito. Pero pasó hace 15 años. No es eso. Yo lo había nacido cuando te dirán los doctores de Filipinas. Que tenés 15 años. Me decís que fue hace 15 años. ¿Cuánto hace? Lo que vimos en el tape fue hace poco de un tipo en Córdoba. Vamos a recuperar. ¿Qué parte? De un tipo que estaba en el interior acá. ¿Y qué tiene que ver Claudio María Domínguez con eso? Lo del doctor Amor. Cura el cáncer a través de imposición de manos. Esa es la aparición de huevo. Si te acordás cuando estuvo acá Claudio María Domínguez, él, y ciertamente reconocía que en esta etapa, él no está sugiriendo ni determinadas doctrinas, sino como el autoconocimiento. Él lo que recomienda es salir desde uno mismo. Eso no es una religión, no es una secta, no nada. No es una religión. Todo lo que pasó antes con Claudio María Domínguez. Y no le dicen, vayan acá. Yo no lo escuché decir, vayan acá, vengan acá. No. Pero no lo guarde él. Él tiene que lo quito él. No. A ver, contame. Sí promociona. Promociona su libro como lo hace cualquier tipo que escribe el libro. Primero es así, las organizaciones coercitivas tienen seminarios de distintos tipos de pseudoterapias que no están aprobadas ni reguladas por el Estado ni el Ministerio de Salud. Como lectura de Laura, temas de energía, todas cosas que no están reguladas, ni aprobadas, ni verificadas científicamente, ni nada. Todos esos cursos, seminarios, son en negro. Ese dinero se lava a través de fundaciones o ONG. Pero no todas, porque estamos generalizando. La mayoría. Estamos generalizando y no está bueno, porque hay mucha gente que recurve. Pero la mayoría, la mayoría, la mayoría. La mayoría. Pues nada, estamos generalizando. Vamos a ver, chicos. No lo pueden blanquear. Vamos a ver este momento que hacían referencia Eduardo y Matías, con respecto al tape. Vamos a ver de vuelta este momento. Dale. Dale, Moreno. Decían que había un muchachito morochito divino en Catamar cobrando milagros, sanando gente, pero además sanando vidas. Es decir, no solo curando un cáncer. No solo curando un cáncer. ¿Qué viste vos con tus propios ojos? Beto, si vamos primero a la pregunta epidérmica, ¿qué viste milagros? Todos los que se te ocurran. Ahí el que veíamos es al maestro Amor, que tiene unas fincas ahí en Catamarca. A ver, que está ahí proponiendo el ejercicio ilegal de la medicina. Como yo te explicaba, esas prácticas pseudomédicas, primero que ellos crean otras personas que van captando a otra gente a través de esos seminarios. Porque una persona paga y ya es maestro en tal pseudoterapia. Esas pseudoterapias pueden llevar a la muerte. Porque hay mucha gente vulnerable, que tiene enfermedades terminales, que realmente está desesperada, y cae en esos lugares. Por ejemplo, yo en el 2012 lo denuncié penalmente a Domínguez por promocionar terapias con la ayahuasca, que es una droga que está prohibida, que es una droga peligrosa. La que tomó graia, recordemos que terminó ahí. Que es una droga peligrosa que puede llevar a la muerte. Pero que bien suministrada, guiada y administrada, también que puede servir como una terapia. Está prohibida la marihuana, ¿y qué tiene que ver? Y tendría que estar legalizada, o sea, no tiene nada que ver. No, 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 porque no es como la marihuana. Es un conjunto de ramas y tiene DMT que es mucho más potente. Es una droga que tiene que ser, tenés que ser guiado por un chamán que te tiene que ser. ¿A chamán quién lo prepara? ¿Qué título tiene? ¿Qué título tiene? Entonces no estudiamos medicina, no tengamos... Pero el imperio de Inca no viva a la universidad. Pero ahora sí, pero ahora sí tenés. Los chamanes, pero ahora tienen el conocimiento de otra manera. Pero ahora evolucionaron la sociedad. Ahora tenés un tumor y te salvan. Pero no por eso tenés que echar por tierra a todos. No podés ir con la doctrina hace 300 o 1000 años atrás. No, lo que sí podemos decir es que cada uno puede creer en lo que quiere. Exacto. Y que existe la medicina alternativa, ¿sí? Bueno, ok, no dejes la convencional, querés acudir al chamanismo, querés andar, pero no dejes lo tradicional. Podemos dar ese mensaje. Personalmente, personalmente... A veces se chocan, a veces no podés hacer cosas, ¿eh? A veces tenés que hacer una terapia alternativa y comprometerte con eso, pero no estoy fomentando que lo tengas que hacer. Tenés que interiorizarte. No coincido. Yo creo que el Estado tiene que cuidar la salud de los ciudadanos. Y tiene que regular. Porque vos no sabés, ese chamán, quién es, dónde estudió. Hay muchas cosas reguladas por el Estado y por la salud pública que son muy dañinas justamente para la salud. ¿Qué cosas? Hay muchísimas drogas aprobadas por el Ministerio de Salud que son gravísimas para la salud. No voy a hacer una lista, pero hay montañas. Bueno, pero lo que sí está claro es que la medicina... Está demostrado, por ejemplo, desde que se inventó, apareció el Prozac, antes era uno cada veinte personas, tenía depresión, y ahora, no sé, siete de cada diez. Por ejemplo, estoy leyendo justo un libro que es de la mujer de Mervisky, que es interesantísimo. Ah, sí, sí, sí. Sana, sana, que plantea eso. Y plantea la posibilidad de que el Estado regule la medicina... Claro. ...cómo intervenir la medicina homeopática con la tradicional y cómo se da... Pasa por un tema de regular y darle un marco legal donde la gente esté protegida. Yo me trato con homeopatía, para mí eso tuve excelentes resultados. Mucha gente tiene homeopatía. Pero no tiene nada que ver con una secta... También es cierto que en Occidente, que conduce las políticas sanitarias, ¿quiénes son? Los laboratorios. Los laboratorios, por eso ahí. Es un negocio extraordinario. Quiero que me digas qué pasó con el proyecto tuyo de ley antisecta, que tengo entendido que está ahora partido en dos partes. Es una parte más preventiva que ingresó al Congreso, ¿no? Contame un poquito. No se llama ley antisecta, porque ya te digo. Así como la... Ley de Grupo de Pendencia. Se dividió, por supuesto, la parte que ingresó al Congreso Nacional. Es la parte de prevención y concientización, asistencia a víctimas. ¿Un diputado de qué partido? De Frente por la Victoria. ¿Cómo se llama el diputado? Gustavo Rubín. ¿Y todo indicaría que están en condiciones de poderse aprobarse? Ya me reuní con el Juan Carlos Molina, el Cedronar. Nos va a apoyar. Sí, te está apoyando el Cedronar. Con la mesa interministerial de Nación, que está la gente de trata de personas, de justicia, salud. Ellos ya están en el tema. Y sí, por supuesto, nadie se puede negar a esto. Espero que alguno de los partidos, que algún partido que hemos denunciado que tiene conexiones con estas organizaciones, no se oponga, porque serían un mamarracho. ¿Cuál partido? El PRO. Porque cuando lo trajo a Rabi Yancar, vos lo denunciaste, ¿no? Porque subsidia y promueve un montón de organizaciones. Cienciología, Brahma Kumaris, Arte y Vivir, bueno, el Congreso Espiritual de Febida. Pero esas organizaciones que vos definís, ¿para qué es importante? ¿Tienen dinero público porteño, digamos, el gobierno de la ciudad? Tienen subsidia. El Arte y Vivir está auspicio. ¿Eso lo tenés probado? Por ejemplo, el Arte y Vivir, el Arte y Vivir, en estos días, el Intendente de Olavarría, declaró a la... Ese Berri, tengo entendido que está con Masa, con Sergio Masa, en Olavarría. La verdad que a mí los partidos políticos, yo denuncio al que hace mal las cosas. Y promover una organización peligrosa como lo es esta, la verdad que es aberrante. ¿Cuál está promoviendo el Olavarría? Al Arte y Vivir, la declaró como ciudadana de ilustre a su líder acá de Argentina, y las actividades del Arte y Vivir a nivel municipal, o sea, están con la gente del gobierno trabajando ahí, en vez de llamar a los profesionales que estuvieran 10, 7, 8 años, llaman a esta gente. Está bien. Bueno, gracias Pablo. Quizás creo que se armó un debate, no sé si estoy de acuerdo con todas las posiciones que vos tenés, pero me parece muy valiente que lo hagas y demás. Muchísimas gracias Pablo Salón por pasar por nuestro programa.